Hola a todos, estamos a punto de empezar nuestra tercera audiencia de esta sala, la cual es la decima quinta audiencia de estos periodos de sesiones. Esta audiencia se trata de inteligencia digital, ciberseguridad y libertad de expresión en Latinoamérica. La audiencia fue solicitada por la Asociación para Derechos Civiles, ADC, y el objetivo de la audiencia es que la organización solicitó a la audiencia a fin de brindar información sobre la situación en la región y los desafíos planteados en materia de inteligencia digital y ciberseguridad. Con relación a las garantías judiciales en el proceso penal, la privacidad y la libertad de expresión. Asimismo, busca visibilizar la necesidad de adoptar un enfoque común que contribuya a establecer un orden jurídico que sea respetuoso con los derechos humanos en los países del sistema interamericano. No hay estado presente, ustedes van a tener 25 minutos para hacer su intervención. Y si ustedes pueden por favor decir su nombre y la organización que están representando, sería útil. Ahora quiero invitarles mi colega comisionado, expresidente, Agui Guren va a estar asistiendome con tener rastreo del tiempo y les va a mostrar las banderas para que ustedes sepan cuando falten 5 minutos en su discurso. Así que por favor con eso pueden empezar, gracias. Nuestras presentaciones van a ser en español. Gracias por la concesión de esta audiencia, mi nombre es Valeria Milanes y represento a la Asociación por los Derechos Civiles de Argentina. A modo de introducción de los temas que abordaremos en esta audiencia, diré que la revolución de las telecomunicaciones ha impactado en el pleno ejercicio de los derechos humanos en todos los países de América de una forma que todavía no ha sido cabalmente considerada. Uno de los temas más acuciantes es el cibercrimen, por sus amplias consecuencias políticas, económicas y jurídicas sobre los estados y las personas. Y que contiene aristas sensibles como las prácticas estatales en sistemas de inteligencia, técnicas de vigilancia, técnicas de investigación criminal, entre otros. Varios países de América han ratificado la convención de Budapest sobre el cibercrimen o están en vías de hacerlo. Esta convención, que es la primera de su tipo y surgió en el seno del Consejo de Europa, contiene disposiciones que han causado gran controversia en cuanto a su capacidad de afectar los derechos y las garantías procesales de las personas investigadas. Como ejemplo, nuevos métodos de investigación, como retención de datos, métodos de acceso remoto a dispositivos del usuario, el uso de troyanos o de agentes encubiertos operando en entornos digitales. También la recolección y tratamiento de evidencia digital en la nube o en distinta o extraña jurisdicción. A su vez, este fenómeno ha influido las discusiones sobre el armado de las agendas de ciberseguridad con un debate fuertemente marcado por una visión punitivista promovida por los Estados que identifica ciberseguridad con cibercrimen, lo que habilitaría a las autoridades a desplegar todo su aparato represivo, en este caso de carácter tecnológico. Esto trae aparejado la afectación de múltiples derechos como la libertad de expresión y la privacidad. Anticipamos aquí la necesidad de oponer un concepto más amplio de ciberseguridad que tenga como centro la dignidad de la persona y que en el que la lucha contra el delito sea uno de los aspectos a considerarse. Sin perder de vista también la necesidad de generar entornos seguros para el uso de Internet, en especial para aquellos grupos desaventajados como son, por ejemplo, las mujeres. Los aportes que con mis compañeros presentaremos a continuación tienen como finalidad destacar algunos de los principales problemas detectados acerca de esta temática. El primer tema que abordaremos será el de las garantías procesales en la investigación forense digital. Los aspectos más relevantes que señalaré surgen de una investigación realizada por ADC a fin de analizar el impacto que las nuevas tecnologías de investigación criminal y el uso de evidencia digital presentan para el conjunto de las garantías procesales que han sido diseñadas y consagradas para preservar la dignidad del individuo ante el poder represivo del Estado. Los delitos, sean cibercrímenes o delitos tradicionales, son cada vez en mayor número investigados o resueltos en base a la utilización de evidencia digital sin que las leyes de investigación criminal o los códigos de procedimiento penal nacionales contengan disposiciones que regulen este accionario investigativo del Estado. La ausencia de normativa es más notoria en América Latina. La comparación de las prácticas de investigación forense digital de cuatro países, Argentina, Chile, Colombia y México, nos permitió establecer ciertos lineamientos que pueden considerarse representativos del Estado del arte en la región. Así podemos mencionar, uno, falencia en la preparación y capacitación de los peritos integrantes de las fuerzas de seguridad que son quienes mayormente llevan adelante las investigaciones y pericias en el proceso criminal. Dos, utilización de equipamiento, tanto de hardware como de software no actualizado que incluye el uso de herramientas tecnológicas sin las debidas licencias. Tres, irregularidades en el proceso de la recolección de evidencia, en el aseguramiento de la cadena de custodia y en las actividades periciales practicadas en los laboratorios forenses. Cuatro, falta de normativa obligatoria específica referente a la recolección y análisis de evidencia digital. Cinco, uso de la analogía y del principio de libertad probatoria con registros de casos en los que la interpretación excesiva de estas figuras se ha utilizado para validar procedimientos irregulares. Otro aspecto importante de la protección de las garantías del individuo investigado es su intimidad y privacidad. Las garantías procesales que protegen la intimidad y privacidad fueron diseñadas para regular las investigaciones que se llevan a cabo sobre entornos físicos. En el caso de la prueba digital, la cuestión se vuelve mucho más engorrosa. La cantidad de información, datos, imágenes, videos, audios, archivos, que hoy por hoy contiene cualquier dispositivo tecnológico del usuario y de terceros con los que éste interactúa, hace que su secuestro o registro resulte excesivo. Estas preocupaciones se hacen extensivas a nuevas técnicas mencionadas anteriormente, como el uso de troyanos. En general, se ha dispuesto la rápida utilización de estos nuevos recursos tecnológicos sin realizar diagnósticos mínimos de situación y sin evaluar la necesidad de contar y, en su caso, de crear las condiciones normativas, técnicas y presupuestarias indispensables para lograr su correcto uso. En lo que se respecta, dejamos para la etapa de preguntas la posibilidad de compartir nuestras conclusiones y sugerencias. Gracias. Mi nombre es Katitza Rodríguez, soy directora de Derecho Internacional de la Electronic Frontier Foundation. El día de hoy voy a hablar sobre las salvaguardias legales necesarias en el contexto del acceso a datos transfronterizos por parte del Estado. Debido a la naturaleza global de Internet, los datos de la comunicación, sean los metadatos, los datos del suscriptor, del contenido, fluyen sin fronteras. Y por eso, para investigar un crimen, a veces la policía de una jurisdicción necesita acceder a datos personales ubicados en otra jurisdicción. El principal mecanismo internacional para facilitar el acceso gubernamental a datos transfronterizos es el Tratado de Asistencia Legal Mutua, o M-LAT por sus siglas en inglés. Una serie de tratados entre dos Estados que crean una base formal para la cooperación. Sin embargo, los M-LAT han sido criticados por ser lentos e ineficientes. En vez de mejorar la burocracia alrededor de los procesos de M-LAT, una serie de iniciativas por varios Estados están tratando de crear nuevas rutas transfronterizas para el acceso a la evidencia digital. Pero en dicho proceso amenazan el debido proceso y la privacidad. Entre ellas se encuentran la Ley en la Nube o Cloud Act en los Estados Unidos. El caso que está a punto de evaluarse, Microsoft vs. Ireland, en la Corte Suprema de Estados Unidos, que busca evaluar la extraterrestrialidad de las órdenes judiciales de los Estados Unidos. Y también el segundo protocolo adicional a la Convención de Budapest, el cual está teniendo un capítulo adicional sobre acceso transfronterizo y va a afectar a todos los países de las Américas, desde Canadá hasta Argentina, de aquellos países que son firmantes del Convenio Budapest o van a firmar el Convenio Budapest. Este tema también estuvo en el corazón del debate de Facebook y WhatsApp vs. Brasil, cuando un juez brasileño requirió acceder al contenido de las comunicaciones transmitidos por WhatsApp. Las salvaguardas procesales deben ser holísticas. Cada una de ellas ha de interpretarse como parte de un marco más amplio que en conjunto logren un objetivo singular, garantizar que las leyes políticas y prácticas relacionadas con la vigilancia cumplan con las leyes y normas internacionales de los derechos humanos. En este debate, los temas de salvaguardas están siendo relegados. El día de hoy voy a retomar cuatro de ellas que considero muy importantes. Entre ellas, el número uno, notificación individual a priori. Las personas cuyos datos hayan sido incautados o registrados por la policía extranjera deben ser notificados lo antes posible, e idealmente con tiempo e información suficiente para permitirles impugnar la decisión o buscar otras soluciones. La demora en la notificación es justificable, por supuesto, si pone en peligro el objetivo para el cual se autoriza la vigilancia o existe un riesgo inminente de peligro para la vida humana. Pero la notificación debe realizarse tan pronto dicho riesgo se disipe. La obligación de notificar recae en el Estado, que requiere los datos o el Estado de origen de la persona de destino. Pero los proveedores de servicio de comunicaciones deben poder notificar libremente a las personas sobre la vigilancia. Este estándar ya ha sido reconocido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el caso de Teletú versus Post. En su párrafo 121 dice Las autoridades nacionales a las que se haya concedido acceso a los datos conservados deben notificar a las personas afectadas. Tan pronto como esta notificación ya no se puede arriesgar las investigaciones que estas autoridades están llevando a cabo. El acceso debe ser autorizado, segunda garantía, acceso autorizado a vía judicial. Las solicitudes de acceso transfronterizos a cualquier información personal deben ser autorizadas por una autoridad judicial competente e independiente de la investigación penal. Tal requisito sería coherente con las decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por ejemplo, en el caso de Zakharov versus Rusia, la autoridad competente para autorizar la vigilancia debe ser suficientemente independiente del Poder Ejecutivo. En otro caso, la Corte dijo, en Zavó versus Hungary, que la autorización de vigilancia por una autoridad no judicial aumenta el riesgo de medidas abusivas. El gran Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el caso del TLE-2 versus POS, señaló que es esencial que el acceso de las autoridades nacionales competentes a los datos conservados, como regla general, esté sujeto a una revisión previa llevada a cabo por un tribunal o un órgano administrativo independiente. Tercera garantía. Un fuerte fundamento fáctico para la vigilancia. Cualquier acceso transfronterizo a datos personales debe basarse en un sólido fundamento fáctico para la vigilancia. Esto debería ser un requisito mínimo para cualquier acceso de datos independientes de la flottera. Por ejemplo, ya en el caso europeo en Zakharov, la Gran Cámara indicó que la autoridad puede ser capaz de verificar la existencia de una sospecha razonable contra la persona interesada. En particular, si hay indicios concretos para sospechar que esa persona planea, comete o ha cometido delitos. En el otro caso, en Zabó, el tribunal señaló que la legislación húngara no exigía ninguna salvaguardia legal para que los organismos encargados de hacer cumplir la ley establejan, comillas, una base fáctica suficiente para la aplicación de medidas secretas de recopilación de inteligencia que permitan evaluar la necesidad de las medidas propuestas. Cuarta garantía, la garantía de la doble protección de la privacidad. Cuando la policía de un país busca datos de las comunicaciones en otro país, la policía debe cumplir con los estándares de privacidad tanto del país solicitante como del país que responde. El sistema internacional existente son los MLAGs, que tiene y avanza dicha protección dual de la privacidad. Los MLAGs generalmente requieren que la policía del país solicitante cumpla con las leyes de privacidad de la nación que responde. La doble protección de la privacidad de la información hace eco a la norma internacional de doble criminalidad. Según esta norma, una nación no responderá con ayuda a una nación solicitante a menos que el crimen investigado sea delito no solo en la nación solicitante, sino también en la nación que responde. Por ejemplo, si la blasfemia es un crimen en la nación solicitante, pero no en la nación que responde, entonces la nación que responde no ayudará al país solicitante a investigar o castigar este crimen. Los tratados de extradicción frecuentemente contienen esta norma de doble criminalidad. Del mismo modo que una nación no extraditará a un sospechoso por una conducta que no está prohibida por sus propias leyes penales, una nación no debería permitir que la policía extranjera confije sus datos ubicados en su jurisdicción cuando a hacerlo incumpla su propia novedad de privacidad. En estas iniciativas, estas todas las iniciativas están poniendo en riesgo una posible carrera hacia abajo de estándares de protección, dado que la policía cada vez más busca evidencia electrónica transfronteriza, sin respetar las leyes de privacidad extranjeras. El mejor enfoque es la doble protección de la privacidad. La policía de la nación solicitante debe trabajar con el gobierno de la nación que responde y cumplir con los estándares de privacidad de ambas naciones. En ese caso, solicitamos a la comisión poder intercorporar en su reporte las guardias y salvaguardas necesarias que son importantes en el acceso a transfronteritos de datos en materia de investigación por parte del Estado. Gracias. Muy buenos días. Mi nombre es Amalia Toledo y estoy en representación de la Fundación Carisma, una organización de la sociedad colombiana que trabaja en la intersección entre derechos y tecnología. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes algunas reflexiones y temas que hemos identificado sobre la problemática de la violencia digital contra las mujeres en la región. La académica británica especialista en el mundo clásico, Mary Beard, en su discurso Oh, do you shut up, dear? hace una interesantísima exploración de las muchas maneras en la que los hombres han silenciado a las mujeres desde la antigüedad. En su recorrido desde la literatura clásica de Homero hasta el mundo contemporáneo de los trolls y comentaristas digitales en redes sociales, Beard manifiesta que el discurso público es la expresión reputada de la masculinidad, mientras la voz femenina ha sido considerada como estridente, un mero chillido o un lloriqueo. Y aunque esto parezca una exageración, las miles de historias que escuchamos, conocemos e incluso sufrimos cuando como mujeres nos expresamos en internet parecen darle la razón. Es cierto que cualquier persona está expuesta a recibir violencia digital, pero la diferencia gravita en cómo se experimenta esa violencia. Nosotras las mujeres evaluamos la violencia desde nuestra realidad, esa que nos confirma que una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido violencia física o sexual. Y es que la violencia machista en internet es un problema real que afecta a mujeres de cualquier edad, origen socioeconómico, étnico y geográfico. Esta violencia está enraizada en esquemas socioculturales de carácter patriarcal y las relaciones de desigualdad de poder entre hombres y mujeres. Vale decir que este tipo de violencia replica las dinámicas y repertorios de las violencias machistas fuera de internet. Sin embargo, sus impactos pueden ser más graves dada la naturaleza misma del ciberespacio. Los contenidos violentos son fáciles y ampliamente difundidos y compartidos entre muchas personas, además de que permanecen accesibles durante mucho más tiempo después del incidente inicial. Algunas de sus manifestaciones son, por ejemplo, el ciberacoso a través de la difusión de rumores o la publicación de mensajes denigrantes, el envío de imágenes no solicitadas de penes, erecciones y eyaculaciones, la divulgación sin consentimiento de imágenes íntimas, la revelación de información personal, la suplantación de identidad, la sextorsión o el chantaje con una imagen de contenido sexual de la víctima, amenaza de violencia física o de muerte, o ataques coordinados de grupos de personas, usualmente hombres. Y su objetivo no es otro que afectar el buen nombre, credibilidad y reputación de la mujer, desestabilizarla y crear miedo, dominio, ejercer control y vigilancia, censura, etc. Mención aparte merece el particular acoso y vigilancia digital que reciben las mujeres periodistas. Podemos decir que este tipo de violencia suele subestimarse por las mujeres víctimas, los medios de comunicación, los gremios o asociaciones de periodistas, la academia y hasta por la autoridad encargada de atender estos casos. De igual forma, los efectos que tienen las periodistas en la sociedad suelen minimizarse. De hecho, es una violencia que tiene implicaciones reales para las periodistas. Pérdida de ingresos por cambios de prácticas periodísticas, altos niveles de estrés, sentimiento de indefensión y abandono, pero sobre todo autocensura. La violencia machista contra las periodistas puede leerse como un atentado a los derechos de las mujeres a la libertad de expresión y a la información. Además, cuando se entorpece u obstaculiza el acceso a contenidos generados por mujeres, a la sociedad también se nos está negando el acceso a miradas distintas y a otros ángulos de la información, a ver representada una pluralidad de voces. En este sentido, tanto los estados como el sector privado, en especial las empresas dueñas de plataformas digitales de, por ejemplo, redes sociales, tienen una parte de la culpa y de gran responsabilidad, principalmente por su incapacidad de tomar acciones efectivas para contener este fenómeno. Agradezco mucho la oportunidad de presentar muy brevemente este problema y me pongo a disposición de las comisionadas y comisionados para presentar posteriormente algunas recomendaciones y o responder preguntas o aclaraciones sobre el tema. Muchas gracias. Muy buenos días. Mi nombre es Juan Carlos Lara. Yo represento la Organización Derechos Digitales, organización de la sociedad civil que se dedica a la defensa y promoción de los derechos humanos en relación con la tecnología. Derechos Digitales actualmente se encuentra desarrollando un proyecto de investigación sobre la implementación del convenio de Budapest en algunos países de la región en los aspectos más sustantivos, adicionalmente a lo que realiza ADC a propósito de los aspectos procesales. La organización entonces está dedicada a ver cómo la implementación de este convenio puede significar ciertas consecuencias para el ejercicio de los derechos humanos en línea. Como hemos mencionado, el convenio está en procesos de implementación o de adhesión por parte de varios estados en la región y varios de ellos ya lo están implementando. El convenio entonces se convierte en un aliciente considerable para actualizar las reglas tanto de los delitos que se cometen a través de la red como de las relaciones de cooperación entre los países. Sin embargo, este impulso por regular ciertas conductas tiene dificultades de diversa naturaleza. En primer lugar, respecto de aquellas cuestiones relativas a ámbitos en que el convenio de Budapest intenta regular cuestiones que no son necesariamente vinculadas a la seguridad de las personas o de los sistemas, como ocurre con ciertos delitos contra la propiedad intelectual en que la sanción de los mismos puede conllevar la censura de ciertas formas de expresión legítimas en línea. Por el contrario, el convenio no abarca el espectro completo del cibercrimen incluyendo aspectos tales como el robo de identidad, el spam, el grooming o incluso ciertos delitos contra la indemnidad sexual a propósito de la exposición recién oída. Algunos de estos delitos sí son parte de las leyes nacionales sin embargo, sin un impulso claro para la regulación de varios de ellos ellos quedan fuera de los impulsos estatales. Al mismo tiempo, se verifica una ausencia en el convenio de Budapest de un marco claro de compromiso por parte de los adherentes como sistemas de contrapeso frente a la sanción de ciertos delitos que en algunos casos es una sanción agravada por el hecho de ser delitos en Internet a pesar de ser delitos que no inciden necesariamente más allá del daño que se produce en delitos de carácter común. Una de las tendencias más preocupantes que existe a nivel regional y que motiva esta intervención es el uso del derecho penal o de la agenda de ciberseguridad como mecanismo para coartar libertades en línea en lo que leemos como la utilización del cibercrimen como vía y como excusa para sanción de actividades legítimas. Así, vemos que existe en la sanción mediante cibercrimen sanciones por la investigación con carácter de seguridad o la caracterización como hackeo de ciertas actividades que son legítimas en su finalidad y que no causan daño sino en la medida en que estas pueden llamar la atención sobre ciertos riesgos de seguridad cuya mantención podría significar riesgos aún mayores. Y además hemos encontrado varios casos especialmente en los Estados Unidos de América de sanción mediante reglas anquilosadas sobre delitos computacionales. Adicionalmente, el uso de la punitividad en el entorno digital se utiliza como una herramienta por los Estados en relación con Internet para la instauración de nuevos delitos que pueden poner en riesgo la seguridad de las personas pero también la seguridad de sus derechos. Así, por ejemplo, países de la región como Honduras, Paraguay y Venezuela han intentado crear un nuevo marco de persecución de conductas en línea vinculados a lo denominado como discurso de odio en que se han intentado legislar para obtener medidas de remoción de contenidos en línea, eventual bloqueo de servicios o identificar infractores para hacerlos objeto de sanciones más allá de lo que pueda requerir una regulación fuera del entorno digital. Entonces, esto puede conllevar serios riesgos para la libertad de expresión y también para el emprendimiento en línea. Finalmente, la vía de comisión de delitos informáticos conlleva el riesgo de adopción de medidas adicionales de vigilancia al riesgo de que se implementen aún más obligaciones de retención de datos de comunicación, obligaciones que ya existen en algunos países de la región, existe también el riesgo de la implementación por los países de técnicas y de usos de tecnologías de vigilancia de las personas que al mismo tiempo de arriesgar los sistemas informáticos y la seguridad de las personas que lo utilizan se mantienen en la impunidad por la no investigación suficiente por parte de los estados y por la no transparencia de la adquisición de tecnologías de investigación. Y finalmente, como parte de la agenda de ciberseguridad se ha intentado también vincular a la misma como una agenda vinculada necesariamente a la sanción del cibercrimen dejando de lado consideraciones adicionales sobre la seguridad y la dignidad de las personas y donde se hace necesario implementar mecanismos de regulación que involucren la participación de múltiples partes interesadas y que permita a su vez la elaboración de políticas de ciberseguridad que sean mucho más integrales como parte de la regulación sobre mecanismos de intervención y de interacción protectoras de la democracia y de la libertad de expresión y de los derechos humanos en general. Muchas gracias. Muchas gracias por la buena gestión del tiempo No voy a retrasar la intervención de mis colegas en la mesa invito al segundo vicepresidente para que haga su intervención Primero, felicitaciones, han abordado un tema bastante atractivo y que de cara al futuro es indispensable en cuanto a su regulación todo este tema del delito cibernético, del convenio de Budapest del desarrollo a través de los países que lo han adherido o se han adherido y los que han ofrecido adherirse es muy importante Particularmente tuve oportunidad de participar en la redacción y en la revisión de un código de cooperación interjurisdiccional hace como 12 o 14 años que habíamos hecho con la profesora Ada Pellegrini que lamentablemente falleció pero creo que ahí tratamos de establecer algunas garantías como las que ustedes han planteado hoy entre los estados requirientes y requeridos a propósito de la información transfronteriza que ustedes han abordado Entonces, en esa oportunidad, pero ya, repito, hace mucho, mucho tiempo tuvimos oportunidad de dejar más o menos establecido lo que pensábamos a nombre de la red latinoamericana de jueces con relación al tema Hoy ustedes lo han vuelto a poner sobre el tapete y genera una tensión de derechos importantísima que ustedes lo han abordado ya libertad de expresión debido a proceso posibilidades de que las garantías esenciales inherentes al libre desarrollo de la personalidad y al derecho a la intimidad de los seres humanos pueda ser pues, violado y repito que ahí se genera un tema de detención de derechos A mí me gustaría como la audiencia por lo que ustedes la plantearon es como más de carácter informativo que de pronto si nos dijeran porque algún día la comisión va a tener que pronunciarse al respecto y expedir un informe y ahí ustedes van a a tener la ocasión a través de la cual se puedan puedan darle más información a la comisión me agradaría que ustedes nos dijeran cuáles son las garantías judiciales específicas que podrían protegerse a través del proceso penal correspondiente es decir cuáles son las precauciones que ustedes tomarían en caso de que fueran legisladores ¿por qué? porque al fin y al cabo la idea de la comisión sí sería poderle llegar a los estados a través de mensajes en los cuales se les diga cuando hagan la regulación correspondiente tengan cuidado con esto o tengan cuidado con aquello y en ciberseguridad el tema de privacidad y libertad de expresión también ¿cómo tratarían ustedes de garantizar que uno y otro pues en esa atención de derechos de que he hablado pueda garantizarse de manera adecuada? ¿qué problema tenemos? el problema que tenemos es que hay muchos países que establecieron leyes relativos por ejemplo expedientes electrónicos y no lo han podido desarrollar y estoy hablando de ya el derecho jurásicos desde finales del siglo pasado y sin embargo no han desarrollado expedientes electrónicos como sí lo han hecho ya Brasil Costa Rica es decir cosas en las cuales nos llevan mucha ventaja países de oriente Corea por decir algo por esa circunstancia creo que ahí tenemos una primera tanquera un primer valladar que hay que saltar y por eso en ese nivel informativo que les decía me agradaría que ustedes nos dijeran de manera como más frontal más directa cuáles serían las salvaguardas y una cosa muy importante cómo podemos compatibilizar esto con la libertad de expresión pero que esa libertad de expresión también tenga el debido respeto por esos derechos que ya hemos mencionado esa es mi inquietud y de todas formas los felicito porque abordaron un tema bien interesante novedoso entre otras cosas porque casi siempre aquí vemos temas que son cotidianos llevaderos pero esto estamos mirando de cara al futuro lo que nos espera y por eso es tan importante el tema de las salvaguardas gracias ahora invito al comisionado Guiguren para intervenir mis alistos barrios son muy interesantes y quiero tener la oportunidad de que tengan el tiempo para responderlas y lo escucharé muy atento nuestro experto el reportero especial de libertad de expresión en el cual confiamos bueno bienvenida a las organizaciones la verdad es que el cúmulo de información que nos han entregado importante y refiere a diversos temas que tienen que ver con los desafíos que la tecnología y el mundo digital nos presentan tanto digamos respecto a los principios de libertad de expresión de privacidad de debido proceso siguiendo la sugerencia del comisionado Vargas creo que ustedes han hecho un muy buen diagnóstico y creo que la comisión estaría muy agradecida digamos si ustedes también nos pueden sugerir buenas prácticas procesales por ejemplo donde podamos observar el desarrollo de mejores prácticas en este campo obviamente la relatoría en capítulos concretos de informes temáticos ha abordado la problemática referida a la aplicación en el sistema interamericano del convenio de Budapest y de cómo entender privacidad libertad de expresión y cibercrimen pero bueno eso es una primera aproximación creo que ustedes nos están planteando hay que ir más allá entonces ¿cuáles son las herramientas que ustedes ven del sistema interamericano podría utilizar para contribuir a resolver estos nudos ¿verdad? eso creo que es un camino que hoy a partir de esta audiencia se puede explorar porque también obviamente todo lo que tiene que ver con la política de cibercrimen está localizada en digamos otras áreas de la organización entonces ahí también es necesario establecer un diálogo me parece pero bueno como decía el comisionado Vargas puede ser la comisión tiene informes temáticos a disposición hace declaraciones resoluciones sobre declaraciones y principios opiniones consultivas ante la corte en fin me parece que hay que trabajar un poco empezar a explorar cuál sería la mejor herramienta para abordar este tema del sistema interamericano lo segundo respecto a los distintos temas que ustedes mencionaron y tal vez lo tengan ahora y obviamente apretaron mucha información en poco tiempo y si no nos pueden hacer llegar esa información si hay ya casos concretos de vulneraciones a los derechos que puedan ejemplificar estas situaciones o estas amenazas que ustedes señalaron es decir en temas de vigilancia tenemos en la región casos concretos para denunciar como digamos un caso que la comisión pueda observar monitorear tengo en mente algunos pero supongo que ustedes lo tienen muy bien estudiado como bien decían ustedes los estados han empezado a legislar sobre regulaciones de plataformas vinculadas a los llamados discursos de odio tienen análisis sobre esas iniciativas creo que ahí empieza a haber un patrón en la región donde distintos estados comienzan a legislar en estos temas y nosotros hemos hecho alguna puntualización a través de los instrumentos cartas o pronunciamientos pero me parece que sería interesante dialogar con los análisis que hace la sociedad civil sobre todo lo que tiene que ver con la violencia contra mujeres en línea ahí me parece que hay como distintos niveles de problemáticas que tienen distintas respuestas me parece que es complejo hablar violencia en línea como una sola cosa obviamente si hay publicación de imágenes privadas no consentidas creo que eso se puede abordar por el lado de la violación del derecho a la privacidad si hablamos obviamente de amenazas ¿verdad? y de incitaciones también hay delitos penales que se podrían aplicar sí o no obviamente hay un papel de las plataformas ha emergido todo ese machismo y ese sexismo que existe en la sociedad no es que las plataformas lo inventaron es que ahora digamos se manifiesta allí en las plataformas entonces ahí hay una responsabilidad de las empresas privadas con los derechos humanos la comisión digamos son los estados los directamente obligados frente a los instrumentos interamericanos pero como sugieren ustedes que se podría trabajar con las plataformas deberíamos tenerla en alguna otra audiencia aquí a las plataformas para que también den alguna respuesta invitarlas amablemente porque no las podemos conducir en fin creo que estoy yendo más por el lado de lo que podemos hacer y abordar y bueno y ahí me quedaría los dejaría responder y después seguir el diálogo muchas gracias voy a decir bastante poco sobre esto porque no soy tan experta sobre este tema y no puedo decir yo que entiendo exactamente cómo funciona todo en la atmósfera del ambiente del aire yo soy como un dinosaurio pero solo quiero preguntarles a ustedes en relación a la búsqueda electrónica de cuerpos de seguridad estamos refiriéndonos a compañías privadas o también nos estamos refiriendo a agencias de seguridad del estado también porque los dos son tenebrosas y si ustedes tengo tengo tomo un poco el punto que el relator especial Edison ha dicho para nosotros considerar hacer un reporte temático en este asunto en el que necesitaremos su asistencia y que nos puedan proveer asistencia porque creo que necesitamos realmente entender qué está ocurriendo para poder de manera apropiada manejar la forma de protegernos en el futuro y en relación con la violencia contra las mujeres a través del uso de cuál es la palabra común para esto para el uso de abusos en línea y así sucesivamente muchos países de hecho tienen la facilidad o la ley existente de ejecutar personas sí se pueden ubicar por supuesto porque yo sé que hay formas de hacer esto y luego esconderse el autor se puede esconder puede hacer cualquier cosa y esconderse detrás de varias direcciones o lo que sea así que hay mucho que nosotros debemos considerar y particularmente estoy muy preocupada sobre esto sobre la violencia contra las mujeres porque las mujeres son las que más estamos sufriendo de esas ataques y sobre estas páginas también así que ahora tienen 12 minutos para sus pronunciamientos finales por favor gracias gracias creo que hay varias preguntas que se refieren a lo que voy a hablar primero soy Luis Fernando García soy director de R3D la red en defensa de los derechos digitales que es una organización mexicana dedicada a la defensa de los derechos humanos en el entorno digital y nosotros y otras organizaciones que están aquí en la mesa y otras que no están aquí en la mesa en los últimos años hemos observado y documentado con gran preocupación el avance y proliferación de políticas y prácticas de vigilancia estatal que vulneran el derecho a la privacidad de millones de personas en la región por ejemplo en al menos una decena de países de la región se han propuesto o adoptado normas de retención de datos por las que se exige a empresas de telecomunicaciones e internet la recolección y conservación indiscriminada de grandes cantidades de información sobre todos sus usuarios esto con el objetivo de facilitar el acceso a estas bases de datos a diversas autoridades la generación de este registro masivo indiscriminado vulnerable al acceso ilícito producto de ataques informáticos o de actos de corrupción compromete de manera severa el derecho a la privacidad es por ello que por ejemplo el tribunal de justicia de la unión europea ha invalidado disposiciones legales que contemplan obligaciones de conservación masiva indiscriminada de datos en tanto no resultan restricciones necesarias o proporcionales al derecho a la privacidad además en la mayoría de los países de la región se han adoptado leyes y normas vagas e imprecisas que buscan expandir las facultades de vigilancia entre aceptación de comunicaciones sin los controles democráticos o salvaguardas adecuadas contra el abuso como lo son el control judicial la supervisión independiente la transparencia o el derecho de notificación a los afectados de manera especialmente preocupante se ha documentado la proliferación de la adquisición y utilización ilegal o abusiva de sofisticado software malicioso de espionaje en la región también conocido como malware se ha documentado que al menos argentina brasil chile colombia ecuador honduras méxico y panamá diversas autoridades muchas de ellas sin autorización legal para intervenir comunicaciones privadas han adquirido malware de espionaje comercializado por empresas como la italiana hacking team y la israelí nso group uno de los casos más emblemáticos de abuso y ausencia de controles democráticos a las facultades de vigilancia es la situación de méxico en los últimos años el estado mexicano ha incrementado sus facultades legales y su capacidad técnica para llevar a cabo medidas de vigilancia por ejemplo la ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión de 2014 obliga a las empresas de telecomunicaciones a conservar por dos años un registro de comunicaciones de todos sus usuarios de manera indiscriminada este registro incluye una serie de datos conocidos como metadatos de comunicaciones como lo son el origen y destino de las comunicaciones la fecha hora y duración de las mismas datos de identificación de los comunicantes y sus dispositivos e incluso la localización geográfica de las y los usuarios la legislación que regula el acceso a los datos conservados la intervención de comunicaciones privadas y la localización en tiempo real de usuarios no establece de manera clara precisa y detallada qué autoridades pueden llevar a cabo estas medidas de vigilancia ni establece las circunstancias y los procedimientos para llevarlas a cabo tampoco se establece de manera explícita la necesidad de una autorización judicial para llevar a cabo estas medidas de invasión a la privacidad lo anterior ha provocado por ejemplo que el 99% de las veces que una autoridad en México ha accedido a datos de usuarios de telecomunicaciones conservados por las empresas que prestan estos servicios lo haya hecho sin autorización judicial y en muchas ocasiones por autoridades sin facultades expresas para hacerlo además se ha documentado la ineficiencia de las medidas de vigilancia para la investigación de delitos únicamente el 8% de las investigaciones en las que se lleva a cabo alguna medida de vigilancia han culminado con el ejercicio de la acción penal con la acusación lo anterior sugiere que más del 90% de las personas vigiladas en contextos de investigación criminal nunca son acusadas de ningún delito de manera particularmente preocupante se ha revelado recientemente que autoridades mexicanas han adquirido capacidades altamente sofisticadas de vigilancia en particular existe evidencia de que distintas autoridades tanto federales como locales han adquirido la capacidad de infectar computadores y teléfonos móviles con distintos tipos de software malicioso el cual permite las autoridades extraer información de los dispositivos e incluso tomar control del mismo para convertirlo en un dispositivo completo de vigilancia por ejemplo se ha documentado que México es el principal cliente de la empresa italiana hacking team una comercializadora de un poderoso malware de vigilancia cerca de 15 autoridades federales y locales habrían adquirido dicho malware la gran mayoría de ellas sin siquiera tener facultades de intervención de comunicaciones privadas asimismo se ha documentado la utilización del malware Pegasus vendido exclusivamente a gobiernos por la empresa israelí en ese grupo en contra de defensores de derechos humanos periodistas activistas científicos opositores políticos e incluso al propio grupo interdisciplinario de expertos independientes por el caso de Yotzinapa el GIEI las víctimas acompañadas por varias organizaciones de la sociedad civil interpusimos denuncias por estos hechos aunque desde su interposición advertimos de nuestra desconfianza en que la Procuraduría General de la República de México fuera capaz de investigarse a sí misma ya que existen evidencias de que fue esa dependencia quien adquirió el malware aunado a que el presidente de México condenó al fracaso de la investigación amenazando a los denunciantes y concluyendo de manera anticipada que los señalamientos eran falsos por ello desde la presentación de la denuncia insistimos en la necesidad de la conformación de un panel de expertas y expertos independientes con supervisión internacional que pueda dar garantías a quienes fueron espiados y a la sociedad en general de que la investigación sea exhaustiva imparcial y profesional exigencia que ha sido compartida por diversos mecanismos internacionales de derechos humanos pero que sin embargo el gobierno mexicano ha rechazado a más de ocho meses de iniciar la investigación oficial los denunciantes y las organizaciones que las acompañamos hemos confirmado que la PGR no tiene ni la capacidad ni la voluntad política de llevar a cabo una investigación hasta las últimas consecuencias por el contrario la PGR parece determinada a que el caso quede en la impunidad por ejemplo a pesar de que la agencia de investigación criminal de la PGR ha aceptado haber adquirido las licencias de uso de Pegasus y que el equipo desde el cual se opera dicho software se encuentra ubicado en sus oficinas en la Ciudad de México la Fiscalía a cargo del caso no ha realizado ningún acto de investigación al respecto de la agencia de investigación criminal a pesar de reiteradas solicitudes de los denunciantes y de recomendaciones de peritos expertos en la investigación como Citizen Lab de la Universidad de Toronto a manera de ejemplo en ocho meses la Fiscalía a cargo del caso no ha identificado y entrevistado a los agentes entrenados para operar Pegasus no ha hecho visitas a las instalaciones en las que se ha operado el software no se ha solicitado el contrato y el anexo técnico por el que se adquirió Pegasus a pesar de que este ya se ha hecho público por la prensa no ha realizado práctica forense alguna en los servidores y equipos utilizados para operar Pegasus y parece satisfecha con la inverosímil y la aseveración de la agencia de que no existe base de datos en la que se registran los números y personas espiadas por Pegasus es decir la PGR increíblemente afirma que no sabe contra quién ha usado Pegasus ante la falta de investigación resulta indispensable que esta CIDH presione al gobierno mexicano a aceptar un mecanismo extraordinario con supervisión internacional que otorga garantías de una investigación profesional exhaustiva e independiente y a llevar a cabo las reformas para impedir que estos hechos puedan repetirse asimismo ante el avance y proliferación de políticas y prácticas de vigilancia estatal en la región que vulneran el derecho a la privacidad de millones de personas nos parece necesario y urgente que el sistema interamericano de derechos humanos desarrolle a través del sistema de peticiones individuales estándares jurisprudenciales que permitan remediar la grave situación estructural de abuso de la vigilancia estatal la cual no sólo afecta el derecho a privacidad de millones de personas sino que amenaza con dañar de manera irreparable las aspiraciones democráticas en el continente por ello 43 organizaciones de todo el mundo hemos redactado esta carta a la CIDH que entregamos en este momento en la que apoyamos la solicitud de Persaltum realizada por los peticioneros en la petición P-273-17 presentada contra México pues consideramos que esta representa una oportunidad histórica para analizar las problemáticas planteadas y avanzar estándares protectores del derecho de privacidad en la región gracias tomo 30 segundos para responder brevísimamente lo de las garantías procesales me permito resaltar que no es algo a futuro es algo que está pasando ahora hay procesos en curso con evidencia digital que está siendo analizada implica una nueva concepción en la manera de regular medios de prueba el entorno digital que permita ser sostenida en el tiempo y resistir embates de los avances tecnológicos en el contexto descripto una regulación específica de cada medida informática posible en el día de hoy en poco tiempo queda obsoleta el desafío que tiene el derecho procesal penal es el de brindar una regulación de carácter general a los sistemas informáticos que establezca limitaciones jurídicas y temporales y requisitos legitimantes y que aporten certezas a los elementos probatorios que tengan un análisis previo del impacto en la intimidad de las medidas y que permitan al proceso penal adaptarse a los nuevos medios posibles es por eso que solicitamos a la comisión que tome nota de este nuevo fenómeno y que ahora la trayectoria de la comisión y de la corte en la defensa de las garantías procesales en el ámbito penal tenga bien evaluar la producción de un informe específico analizando la forma en que se llevan a cabo las investigaciones forenses informáticas en el continente y que proponga estándares propios a los derechos humanos adaptados en el entorno digital para la investigación criminal ADC queda a disposición para colaborar como el resto de mis compañeros de panel gracias quería comentar solo para cerrar en la misma pregunta sobre salvaguardas y acceso transfronterizo también hemos desarrollado una serie de principios que se llama necesario y proporcional que busca implementar o como adaptar los estándares tradicionales de derechos humanos en el contexto de la era digital por lo cual analizamos todas las normativas de Naciones Unidas del sistema interamericano africano decisiones de la corte europea de varios países tratando de identificar buenas prácticas mejores prácticas y ver cómo se pueden aplicar esos estándares en la industria el día de hoy mencionó cuatro en realidad son trece y están disponibles en línea para su evaluación gracias para responder muy rápidamente no voy a entrar en detalle pero muy rápidamente a las preocupaciones que presentaron en el tema de violencia de género contra las mujeres sí sin duda mucha de la legislación penal ya puede atender las problemáticas eso es real pero el gran problema aquí es la impunidad las mujeres que son víctimas de este tipo de violencia suelen no denunciar por temor a las repercusiones por ejemplo evitar que esa información confidencial o sea esas fotos íntimas tengan una mayor difusión o por desconocer sus propios derechos pero es peor aún cuando denuncian ante las autoridades y se les re victimiza y esa probabilidad es muy alta de que las mismas autoridades no entiendan la problemática no entiendan la tecnología no entiendan este nuevo fenómeno y lo que hagan sea re victimizarlas y la respuesta sea pues para qué enviaste las fotos porque estás en internet y eso pues sin duda ese gran nivel o alto nivel de impunidad es el que impide que realmente existan unos remedios y que veamos soluciones posibles charlar yo creo que es un tema que no solo tenemos que charlar con los estados es un tema un problema social que encantadísima de estar en una audiencia posterior donde también pudiesen estar sentados representantes de estas plataformas digitales para discutir porque es un problema que tenemos que pensarnos todos en conjunto la solución finalmente sobre el anonimato el anonimato sin duda es un problema para la violencia de género pero solo una cosa muy fácil o sea hace la asociación por los progresos APC la asociación para el progreso de las comunicaciones en 2003 a 2014 estuvo haciendo un estudio identificó tres categorías principales de mujeres que enfrentan violencia digital además de las periodistas que es una de las categorías mujeres con perfiles públicos dos aquellas en una relación íntima con una pareja que resulta violencia o una sobrevivencia de violencia física o sexual normalmente se conoce el agresor en estos casos así que el anonimato no siempre es el problema para los casos de violencia digital bien quiero sí solamente para cerrar un par de puntos relacionados con las preguntas que se formulaban a propósito de la instauración de nuevas regulaciones sobre discurso de odio y la consecuencia negativa que puede tener sobre el entorno digital es importante revisar en qué circunstancias se produce en el caso más reciente en el caso hondureño en que la controversia ha llegado hasta el sistema interamericano y hasta la consulta hacia el relator especial para la libertad de expresión el punto radica en que primero por circunstancias políticas se habla de una ley de ciberseguridad a pesar de que lo que se regula es algo que va bastante más allá de los aspectos tradicionalmente vinculados a la ciberseguridad segundo porque usa la herramienta del derecho penal para la sanción no solamente de ciertas expresiones sino también de las plataformas que las llevan es decir del mensajero y no solamente del autor del mensaje tercero porque los mecanismos que se utilizan son de una técnica legislativa bastante cuestionable en que se utiliza a un órgano administrativo que puede ser el que ejerza las sanciones el que dicte las sanciones cuarto porque los posibles afectados por esto los posibles destinatarios son una serie de plataformas en internet cualquier titular quizás de una página o de un blog o plataformas incluso a nivel internacional y finalmente porque en la medida en que esta amenaza existe existe el riesgo de censura por cuanto el estímulo existe para detener muchas formas de conducta y muchas formas de expresión que no necesariamente son calificables como delitos o discurso de odio o de incitación a la violencia en tal sentido una agenda punitiva que pretende ir tan lejos con un propósito supuestamente legítimo arriesga el ejercicio de libertades en internet gracias muchas gracias de hecho durante sus enunciados de cierre me recordaron de yo nunca sabía de hecho de que esto ocurría en las revistas en línea mi hija fue entrevistada y la publicaron yo me di cuenta de eso después la entrevista se publicó ella le pidió al autor está tomando notas porque fue una llamada en el teléfono mientras ella estaba viajando y ella dijo no ella no toma notas entonces ella preguntó ¿me está grabando? entonces se le respondió que no ella hizo un punto de unas pocas palabras y ella no le envió la grabación a mi hija antes de ser publicada luego mi hija reconoció hechos serios ahí de hecho algunas cosas que se publicaron la enojaron mucho y ella escribió a decirles que estaba muy enojada y tuvo muchos mensajes de sus amigos que la conocían muy bien y le dijeron ¿cómo fue eso? ¿estaba borracha? ¿cómo fue que hizo esta entrevista? y ella dijo no yo soy decentemente le pedí a la persona de hacer las correcciones y de no publicar eso antes de mi autorización hasta ahora no han hecho las correcciones así que le pregunté yo a ella ¿por qué no pone algo en línea usted misma para corregir a esta persona? realmente no entiendo por qué ella no lo ha hecho y yo creo que también como usted lo dijo ella le temía a represalias de los periodistas en línea pero yo la estoy presionando como abogada y como una mujer de derechos que se debe hacer de hecho yo hablé con ella el otro día y dije que ella debía hacerlo pero muchas gracias por traer eso a mi atención y este tipo de cosas tienen que parar estoy muy contenta de que ustedes se hagan disponibles para nosotros y ofrezcan para nosotros y vamos a hacer un reporte temático y va a ser muy fascinante pero no para nada esto no es algo muy claro para gente como yo así que muchas gracias nuevamente por esto y puedo recordarle a la audiencia que vamos a tener una reunión con la sociedad civil la organización de la sociedad civil colombiana entre la de las dos y media a las cuatro y media y luego de las cuatro y media a las seis y media vamos a tener una reunión con el sistema interamericano muchas gracias esta audiencia ha finalizado gracias Gracias.